de la prensa de África. Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Birma Markelli desde la sala de redacción de la prensa de África. Estas son las noticias más importantes sucedidas en las últimas horas de este lunes inicio de semana. El Ministerio de Economía anunció este veintidós de febrero el aumento en los precios de los combustibles en El Salvador de entre diez y once centavos, los cuales entrarán en vigencia el veintitrés de febrero y permanecerán hasta el tres de marzo. En la zona central, la gasolina especial costará tres punto veinticuatro dólares por galón, lo que representa un aumento de once centavos con respecto al precio actual. El mismo aumento experimentará el diésel costando dos dólares con setenta y seis centavos el galón, mientras que la gasolina regular costará tres punto cero ocho, reflejando diez centavos de aumento. En la zona occidental, los conductores pagarán tres punto veinticuatro dólares por el combustible especial y tres punto cero nueve por el regular, mientras que el diésel marcará dos dólares con setenta y siete centavos. Finalmente, en la zona oriental, la especial indicará un precio de tres punto veintiocho, la regular de tres punto doce y el diésel dos dólares con ochenta centavos. La mañana desde el lunes veintidós de febrero, el comité de seguimiento y veeduría ciudadana del fondo de emergencia presentó a la asamblea legislativa el tercer informe sobre el manejo de recursos usados por el gobierno durante la pandemia a causa del covid diecinueve. Parte del informe revela que el ejecutivo usó los recursos del presupuesto ordinario y no de uno extraordinario, desatendiendo lo indicado en el decreto seiscientos ocho. La mayor parte del dinero cerca de seiscientos siete millones de dólares fue asignado para el fondo de protección civil, prevención y mitigación de desastres con el que el gobierno puede saltarse la ley de adquisiciones y contrataciones, la CAP, y puede usar el dinero con mayor discrecionalidad, es decir, más libertad, ha detallado el comité. Esta no es la primera vez que el Ministerio de Hacienda ha señalado de mover fondos sin autorización. Para el mes de julio del dos mil veinte también ocurrió esta misma acción. Tras ser encriptado al respecto, el entonces ministro de Hacienda Nelson Fuentes renunció y fue nombrado su sucesor Alejandro Zelaya. La Fiscalía General de la República presentó este lunes veintidós de febrero el plan de acción que pondrá en marcha durante las elecciones del próximo veintiocho de febrero en las que según el fiscal general no permitirá ningún tipo de fraude. Tenemos una labor firme en la cual hemos venido trabajando y es garantizar que la población emita su voto de manera libre, transparente y que tenga la confianza que la Fiscalía General va a velar porque ese voto sea respetado. No vamos a permitir que haya ningún tipo de fraude. La institución ha duplicado la cantidad de fiscales electorales para que estén presentes el día veinte ocho de febrero. Hemos estado presentes en todas las actividades. El Salvador elegirá el próximo domingo a sus nuevos legisladores, jefes de edilicios y los nuevos diputados para el Parlamento Centroamericano. Por medio de un comunicado, la organización Médicos Sin Fronteras anunció que reanudará sus actividades en El Salvador y volverá a prestar sus servicios de atención médica general, salud mental, enfermería, salud sexual y reproductiva y trabajo social en comunidades de San Salvador y Soy Apango. Dicha organización había cesado sus actividades luego de que un médico y un auxiliar de enfermería fueron privados de libertad y agredidos el pasado treinta y uno de enero en el reparto Las Cañas en Iropango, presupuestos pandilleros que controlan la zona. Fue un gusto haberles acompañado en una visión más de Noticias LPG. Recuerda que El Salvador aún continúa en la lucha contra el coronavirus, por lo que le pedimos que acate todas las recomendaciones que usted considere pertinentes. Soy Ana Vilma Marquelli, regreso mañana para compartirles más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!